Música Bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos todos Tuvimos mucho tiempo esperando en este momento Y la verdad que, bueno, los primeros días estamos disfrutando Empezando de vuelta Y nada, con muchas ganas de volver a jugar Así que, bueno, estamos entrenando fuerte Así que esperamos volver pronto Bueno, nada, empezamos con un poco la base, ¿no? Control, pase Y poco a poco vamos también metiendo remate Así que, que nada, bueno, como te comenté recién Estamos disfrutando de estar juntos de vuelta Así que, que nada, vamos, vamos, vamos a ir a poco Gracias 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 Gracias